En este video te voy a hablar de 7 escritores que terminaron odiando a su propia obra, muchos de los cuales terminaron siendo clásicos de la literatura universal o íconos de la cultura pop. Ya sea por mañas editoriales, la repercusión de la fama o por genuinos problemas familiares, hay más de un autor que se arrepintió de los libros que lo catapultaron. Dicho todo esto, empecemos. Entre 1977 y 1982 Stephen King fue publicando una serie de novelas cortas bajo el seudónimo de Richard Bachman, las cuales fueron compiladas después en un único tomo llamado los libros Bachman. Entre estas novelas estaba Rabia, la primera en ser publicada y el centro de una enorme controversia que le llevaría a ser repudiada por el mismísimo King. Él escribiría el primer borrador de la novela durante su adolescencia. La historia gira alrededor de Charlie Decker, un estudiante que le dispara a uno de sus profesores y secuestra al resto de su clase. Aunque el libro no fue un éxito de ventas, Rabia fue encontrada entre las posesiones de los culpables de hasta cuatro tiroteos escolares, por lo cual se llegó a la conclusión de que la obra de King inspiraría a estos perpetradores. Razón por la cual Rabia salió de circulación por petición expresa de Stephen King. Las próximas ediciones de la compilación de novelas cortas de Bachman dejó de incluir Rabia, y el propio King ha teorizado en múltiples ocasiones sobre el papel del arte a la hora de conducir el actuar de las mentes jóvenes. Incluso ha llegado a decir que Rabia fue producto de sus propias frustraciones como adolescente. Aunque a mi modo de ver este es un tema más que debatible, la verdad es que Stephen King es un drogadicto rehabilitado, así que es de lo más normal pensar que él en efecto tenga ciertos demonios internos que ha tratado de canalizar de diferentes maneras, y una de ellas pudo haber sido a través de esta novela. Cuando pensamos en un espía, pensamos irremediablemente en James Bond, y le debemos las aventuras del agente 007 al británico Ian Fleming, quien saltó al estrellato gracias a su serie de libros de intriga y espionaje. Aunque en un primer momento las novelas de Fleming se suponían que eran thrillers destinados al público adulto, la popularidad del personaje de Bond, en parte conseguida por las adaptaciones a la gran pantalla, llevó a que se empezaran a leer sus libros en las escuelas, y estos lectores jóvenes le imprimieron al personaje un aura de héroe. Pero para Fleming, James Bond era solo alguien que hacía su trabajo con cierta eficiencia. Es por eso que después de 8 novelas de la saga, le surgió la siguiente idea. ¿Por qué no intentar matar a James Bond? El primer intento se dio en Operación Trueno, donde la gente era gravemente herido al final del libro, pero estos intentos se terminarían de concretar en El espía que me amó, publicada el 16 de abril de 1962. La novela narra la vida de Vivienne Mitchell, una muchacha canadiense quien ha tenido dos grandes decepciones amorosas. Cuando llegan unos matones para inculparla del incendio de un hotel, es cuando aparece el 007 para salvarla in extremis, solo para luego desaparecer en la noche. Pero no sin antes dejar una marca en Vivienne, se ha enamorado del agente Bond, al punto de que llega a la conclusión de que nunca será capaz de olvidarle. A la novela le fue tan mal en las librerías, a pesar de que parte de la crítica apreció aquel experimento, que Fleming solicitó que no se volvieran a imprimir nuevas ediciones de El espía que me amó, e incluso prohibió que se usara elemento alguno de la trama del libro cuando vendió los derechos cinematográficos de la obra. En consecuencia, los productores solo tenían permitido usar el título del libro y a rescatar a uno de los personajes que en el año pasado se publicarían otros 5 libros del agente 007, los dos últimos de carácter póstumo. Y ya para estas alturas de la vida, nadie se acuerda de aquella vez que Ian Fleming intentó matar a James Bond. Lewis Carroll es una figura inmortal gracias a Alicia en el País de las Maravillas. Esta no es solo la fuente de uno de los clásicos animados más queridos de Disney, sino que por su cuenta es un hito en la literatura de fantasía. Sin embargo, detrás de su prodigiosa obra se esconde una figura controvertida que no ha dejado de generar polémica. A lo largo de los años se han publicado libros y documentales que analizan la vida y los escritos de Carroll con la hipótesis de que él estaba obsesionada con las niñas al punto de ser... digamos algo así como que preocupante. Independientemente de estas acusaciones e hipótesis, tenemos constancia de que Alicia en el País de las Maravillas está dedicado al cariño que le tenía Lewis Carroll a Alice Liddell, una niña de 10 años, quien además era una de las estudiantes a su cargo. Porque aparte de ser fotógrafo y novelista, Carroll era un matemático excepcional. En 1862, durante un viaje fluvial por el Támesis, las hermanas de Alice y ella le pidieron a su profesor que le contara una historia para pasar el rato. Según las cartas y antecedentes que se guardan de esa época, Carroll improvisó en aquel momento el esqueleto de lo que sería Alicia en el País de las Maravillas, que en aquel momento se titulaba como Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Luego de un año de escritura y corrección por parte de Carroll, él terminaría el primer borrador de la novela. Le añadiría además ilustraciones hechas por él mismo y esta versión concluiría con un retrato de la propia Alice Liddell en la última página, la cual sería obsequiada a la niña en 1864. La primera edición disponible al público de Alicia en el País de las Maravillas vería la luz en 1865 y tendría su secuela a Alicia a través del espejo en 1871. Y para que aún se recuerde la figura de Carroll, 120 años después es una prueba más del impacto cultural de su obra. No obstante, Lewis Carroll nunca quiso ser famoso, de hecho, odiaba la fama, nunca concedió entrevistas y detestaba firmar autógrafos. Tal era su pudor que, en una carta que salió a la luz en 2014, admitió que había momentos en los que rechazaba los libros y escribió. Hablar de Alan Moore es hablar de uno de los genios más influyentes de la historia del cómic. Sin embargo, su relación con su obra más emblemática, Watchmen, es cualquier cosa menos que amistosa. De hecho, Moore siente tal rechazo hacia su creación que no permite tener una copia de ella dentro de su casa. Aunque ya es un meme el repudio de Alan Moore por los cómics, por la industria y por los superhéroes en general, al conocer sus motivos, tal vez puedas darle un poquito más la razón, o por lo menos, más de lo que su apariencia de hippie esotérico cascarrabia nos permite reconocerle. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Cuando Moore y Dave Gibbons crearon Watchmen, tenían un acuerdo con DC Comics que estipulaba que los derechos se revertirían a ellos una vez que el libro estuviera fuera de impresión. A fin de cuentas, aunque estén levemente inspirados en personajes de Charlton Comics, uno de los sellos editoriales asimilados por DC a lo largo de los años, el reparto de Watchmen es 100% creación de Moore y Gibson. Este conflicto de derechos llevó a la ruptura entre Moore y DC Comics, y la competencia no era una opción muy apetecible para el escritor británico tampoco. Marvel pasó décadas en un litigio por los derechos de Marvelman, una triste pariódia del Capitán Maravilla, que se alzó a lo limpo del COVID luego de que Alan Moore en uno de sus primeros trabajos revitalizara al personaje. Así pues, fundó su propio sello editorial para tener el completo control creativo de su obra. Pero la empresa sería adquirida por DC. Poco después, Alan Moore abandonaría de forma definitiva la industria del cómic, distanciándose de forma brutal con todo su trabajo anterior, e incluso ha llegado a criticar al público lector de cómics de superhéroes, adultos obsesionados con historias coloridas más apropiadas para niños, críticas que veo más producto del resentimiento y de la pena que de cualquier otra cosa. Porque si a alguien se le debe que el género del cómic y el género del cómic de superhéroe en particular sea considerado como una forma de expresión válida, capaz de entregar historias oscuras, maduras y profundas, ese alguien es a Alan Moore. León Toltoj es el máximo exponente de la literatura rusa y uno de los grandes novelistas de todos los tiempos. Es mundialmente conocido por Anna Karenina, un relato realista de la sociedad rusa de la época, de la forma en que se formalizaban las relaciones amorosas y el estigma detrás de la infidelidad, en particular de la infidelidad de las mujeres, pero también lo es por la guerra y la paz, un relato enfermizamente detallado de las guerras napoleónicas desde la perspectiva rusa. De hecho, Toltoj visitaba los campos de batallas reales para describirlos de la forma más precisa posible. Estos dos libros no son solo piezas angulares de las letras universales, sino que además son endemoniadamente largos, a fin de cuentas eran publicadas por fascículos en los diarios de la época. Uno diría que luego de un trabajo tan monumental, Toltoj estaría orgulloso. Pues no, por el contrario. Al final de su vida terminaría rechazando toda la obra de su juventud. Como parte de la aristocracia rusia, Toltoj se sumergió en una vida llena de excesos en sus primeros años. Visitó burdeles a tempranedad, estuvo envuelto en amoríos y aventuras, y fue tratado por sífilis a los 18 años. Cuando alcanzó cierto éxito como escritor, se retiró con su familia a una finca donde además de escribir se dedicó a los trabajos del campo y a construir una escuela para los hijos de los campesinos de los alrededores. De hecho, escribe una colección de libros de cuentos infantiles para enseñar a leer a los más pequeños. Con el paso de los años, sufrió una serie de crisis espirituales que concluirían con la creación de su propia doctrina del cristianismo, que tomaba con literalidad las enseñanzas de la Biblia. Esto le ganó una excomunión por parte de la iglesia ortodoxa. Dedicaría sus últimos años a escribir novelas y ensayos para explorar estas nuevas inclinaciones religiosas, siendo el precursor de la resistencia no violenta como método de protesta, influenciando el pensamiento de personajes tan importantes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Además, abandonaría todos sus lujos y haría votos de pobreza, viviendo entre los campesinos de su finca, dando clases y reparando zapatos. De hecho, moriría a causa de las complicaciones provocadas por una neumonía que contrajo al abandonar su casa en pleno invierno, por considerarlo demasiado lujoso para él. En 1886, un doctor de Pokémon escribiría una novela en la que un detective resolvería un misterio poco convencional. Las peculiaridades del caso confundirían a los otros investigadores, pero para él son los indicios necesarios para dar con el perpetrador. Los derechos por publicar este libro se vendieron por la ridícula cifra de 25 libras. El libro se titulaba Estudio en Escarlata y sería la primera aventura en la que aparecería Sherlock Holmes y el nombre del autor era Arthur Conan Doyle. Este hombre provocó una revolución en la literatura sin siquiera pensarlo, dando entidad al detective perfecto y creando una saga que ha fascinado a lectores por casi 150 años. De hecho, casi de inmediato se convirtió en un fenómeno de masa. Gracias a que Conan Doyle escribió una serie de cuentos sobre el detective para la revista The Stand, muchas personas de bajos recursos podían consumir las aventuras de Holmes y Watson. Los números de estas revistas se vendían tan bien que por cuatro o cinco páginas redactadas por Conan Doyle, los editores le pagaban un monto que muchos empleados comunes recibían luego de un año de trabajo. Pero a pesar de este éxito, los críticos pomposos de la Inglaterra victoriana despreciaron las aventuras de Holmes y la llamaron literatura chavacana. Esto llevó a que Conan Doyle quisiera ser tratado como un autor serio. Este resentimiento provocó que comenzara a cansarse de escribir al personaje. Veía a Sherlock como una fuente de ingresos estables, pero que no le brindaba ninguna satisfacción artística. Fue entonces que en 1891, Conan Doyle decidió terminar con Sherlock Holmes. En un viaje a los Alpes que realizó con su esposa, Conan Doyle visitaría las cataratas Rickenback y lo elegiría como el lugar perfecto para perpetrar el crimen. Así también nació la mente criminal más grande de la historia de la ficción, el profesor Muriarty, creado con el solo propósito de acabar con el detective. En el relato, el problema final, ambos se precipitarían a las aguas de Rickenback, encontrando allí la muerte. La conmoción ante la muerte de Sherlock Holmes fue tan grande que Conan Doyle recibió cientos de cartas de fans exigiendo el regreso del detective, además de que sus editores se exigían día y noche para que el autor siguiera con las aventuras del personaje. Sin embargo, nadie pudo cambiar la postura del escritor. Al menos de momento, durante un periodo se dedicó a sus trabajos más serios e incluso regresó a practicar la medicina. Pero a pesar de la testarudez de Conan Doyle, tendríamos de regreso al detective en la novela El Sabueso de los Bakerville, ambientada antes de los sucesos de El Problema Final. Este libro fue tan bien recibido que convirtió a Arthur Conan Doyle en el escritor mejor pagado en la historia de la literatura. Aunque todo esto se lo debemos a situaciones más bien anexas. Tras perder a su hermano e hijo en la Primera Guerra Mundial, Conan Doyle comenzó a creer que era posible comunicarse con las almas de los muertos con la ayuda de los médiums. Así pues, se obsesionó con el ocultismo, pasatiempo que era muy costoso, pero por fortuna tenía a su disposición una impresora de dinero llamada Sherlock Holmes. Por cada relato que escribía sobre el detective, los editores estaban dispuestos a pagar un millón y medio de dólares al cambio actual. Durante toda su carrera, Conan Doyle escribiría 4 novelas y 56 relatos sobre Sherlock y Watson. Lástima de que nunca fue capaz de entender completamente aquello que veían sus lectores de su obra. Imagínate crear uno de los personajes más entrañables de la ficción, que te haya granjeado fama y fortuna, y que incluso se ha usado para burlarse del tirano de un régimen comunista. Tirarle mierda a los comunistas siempre es un punto a favor, pero que a cambio solo te produzca misé y problemas familiares. Bueno, esto le pasó a Alan Alexander Milen, el creador de Winnie the Pooh. Milen sintió fascinación por la escritura desde pequeño, por lo cual decidió que dedicaría su vida a las letras. Acabaría escribiendo 7 novelas, 5 libros de no ficción, 34 obras de teatro y decenas de artículos periodísticos. Además, trabajó en prestigiosas publicaciones, llegando a ser editor de la revista literaria Granta y subdirector de la revista de humor y satira Punch. Pero él sería conocido por ser el autor de 4 libros para niños que conformaron la serie de Winnie the Pooh, que además incluía dos colecciones de poesía. Sus libros para niños solo sumaron 70.000 palabras, la extensión de una novela promedio. Sin embargo, la enorme fama que cosecharon terminó equivocando toda su obra previa, desacreditando lo que escribiría más adelante destinado a un público adulto. Después de terminar la colección de Winnie the Pooh, Milen intentó escribir otra vez para Punch, pero ni siquiera sus antiguos lectores lo aceptaron, algo que también afectó a su colaborador, E. H. Shepard, caricaturista político de Punch convertido en ilustrador. Antes de su muerte, llamó a Pooh ese viejo osito tonto y lamentó su participación en aquellos libros. Sin mayores opciones profesionales, Miles se refugió en la figura de Winnie the Pooh para conseguir dinero. Actuó ante teatros llenos de niños, leyendo pasajes de sus obras, cantaba las canciones creadas posteriormente para el personaje y realizó toda clase de presentaciones que fueron mellando en él. Pero la peor parte vendría en su ámbito familiar. Su hijo tuvo que aguantar que se riera de él en el colegio. A los 7 años participó en grabaciones de audio hechas para los libros y a los 8 actuó frente a 350 invitados en una fiesta, recitando partes de los libros de Pooh y cantando canciones compuestas por Minen. A esto se le suman las sesiones fotográficas que tuvieron padre e hijo y también el niño solo y que el niño, con la ayuda de su nana, se dedicaba a responder cartas de los fans. Porque si todavía no te has dado cuenta, el nombre del niño era Christopher Robin. Ese Christopher Robin. Evidentemente, esto agrió la relación de Miles con su hijo. Nunca recibió regalías por la obra y durante la adultez tuvo aficiones con sus padres. Tras la muerte de Miles, no volvería a visitar a su madre y ella se negó a ver a su hijo en su lecho de muerte. Tal era su aversión que llegó a regalar sus peluches, los que inspiraron el trabajo de su padre. Y esto es solo la superficie de la historia de esta familia, marcada por conflictos y malentendidos, pero todos ellos ocultados bajo la enorme sombra de uno de los personajes más queridos y adorables de la historia de la ficción. Pero lo más importante es que... Aunque estemos separados, yo siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Durante la investigación para hacer este video me encontré con muchos otros casos que valdría la pena mencionar más adelante, como el caso de la autora de Mary Poppins que detestó a Disney por la adaptación de sus libros, como el caso de aquel escritor que se arrepiente de haber escrito el manual del anarquista, o la sordida historia que llevó a un afamado novelista a convertirse en el escritor del manual de Space Invaders. Si quieres una segunda parte de este video, déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo por aquí este video con algunos consejos que te doy para escribir mejores personajes protagonistas, la clave para tener grandes historias. Y sin más que decir, nos vemos. Chau, chau.